Donde antes se botaban escombros y basuras, hoy se dirige un parque lineal con 2.500 metros cuadrados de jardines, tres placas polideportivas, una terraza de juegos y una galería urbana. Ya uno sale, se encuentra al vecino, al amigo, tiene donde sentarse, donde decir o venir a desahogarse, desaburrirse. El espacio permitió también la recuperación de la cuenca de la quebrada de la Herrera y 125 familias que se encontraban en alto riesgo fueron evacuadas. Es un espacio físico bonito, donde la gente va a volver a reencontrarse, donde las familias se van a reunir para desarrollos culturales, deportivos, donde los niños pueden estar seguros en sus juegos. Y fuera de eso, la misma quebrada tiene un componente muy importante y es que estamos evitando con las construcciones que hicieron riesgos para la comunidad asentada en esta zona. La inversión que realizó la Alcaldía de Medellín fue de 6.000 millones de pesos.